Elías Polanco, miembro del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales 2018, en representación del municipio de Tinares, denuncian las obras que se habían acordado para el desarrollo de la competencia deportiva, no se han ejecutado. Siempre tuvimos nuestras dudas con lo que se estaba haciendo, lo que se estaba planificando. Hoy, un año después, en julio del año pasado, en este mismo espacio, nosotros nos reunimos a colocar nuestra posición. Y después de un año, nos damos cuenta que Atenares como municipio lo ha engañado el ministro de Deportes, el señor Danilo Díaz. ¿Por qué? Porque todas las obras que nosotros habíamos contemplado para los que son la remodelación del techado de Vilangir, lo que es la construcción y reparación de la cancha de baloncesto mixta de acá del municipio de Tinares, la construcción y reparación del stand-up de béisbol igual que el de Sobor, nos han dejado en el aire. Y a Tenares como municipio no se le está haciendo nada de incelabada en lo que era la justa dimensión que nosotros habíamos llegado a un acuerdo con los miembros del comité organizador y con el ministro de Deportes. Afirma que en el municipio de Salcedo, a diferencia de Tenares, las certificaciones se están construyendo. Asegura si los acuerdos no son cumplidos, podrían salir a las calles a protestar. En Cámaras, Yurel González para NTN, Joanny Cordero.